¡Ayá que te quede llevar el agua! ¡Ayá que te quede llevar el agua! Venimos más por nada porque somos todos argentinos. En este momento la plata nos necesita a todos. Creo que en estas catástrofes de esta magnitud, Argentina tiene que estar más unida que nunca. El sacrificio vale la pena, viajamos casi 20 horas. Y bueno, la idea es tratar de colaborar en lo que sea posible, hasta la hora que sea. Y estamos todos unidos. 220 jóvenes, vinimos en 4 micros de la provincia, un total de 10 micros, que el otro grupo de gente está en el estadio único para colaborar en lo que va a ser el trabajo en los barrios. Y bueno, nosotros aquí colaborando con todo lo que es la carga y descarga de todas las donaciones y los elementos que van llegando para ayudar a todos los necesitados. Uno siempre se siente con un saldo de decir, queremos hacer más, queremos hacer más. Y acá hay compañeros que se quedan todas las noches. Entonces, justamente, si llega un camión de donaciones a la noche, ya se está planificando en qué barrio estratégicamente, por las necesidades, conviene repartirlo al día siguiente. La idea es sumar un poco en eso, dar una mano. Lo que venimos haciendo hasta ahora es pasamanos, organizando un poco las cosas que van llegando, para que no sea un caos, ¿no? Y poder después clasificar las cosas adentro de la facultad. En el caso concreto de Cascos Blancos, estamos trabajando en este momento en los depósitos, donde todavía sigue llegando muchas donaciones que ya estaban en proceso cuando el gobierno provincial solicitó que se parase un poquito el proceso. Estamos trabajando en la organización de esas donaciones para que salgan a los barrios. Hay un Estado presente, hay militancia, hay un pueblo que se organiza para salir de este momento doloroso, pero bueno, poniéndole el pecho como decimos nosotros y como dice la consigna, la patria es el otro y hay que estar. Acá la gente se junta, adorando al Gauchito Gil, ¿no? Bueno, el día de la inundación pedimos prestado el lugar para hacer la tarea de ayuda al vecindario. La mecánica es recibir donaciones, bueno, separar todas las donaciones y entregar a lo que es barrio, todo nuestro barrio, entregar lo que es alimento, lo que es agua, lo que es producto de limpieza y nada, eso, ayudar. El agua nos llegó hasta arriba, que nos salvó el muchacho de enfrente, nos salvó las nenas, nos llegó allá arriba. Y nosotros perdimos todo, como pueden ver, los muchachos acá, gracias al grupo de chicos, nos están ayudando a cambiar las maderas podridas y porque el agua full, nos quedamos sin nada. Lo que tenemos es donaciones de la gente, que gracias a Dios todavía hay gente que te da una mano. Lo que nos falta a nosotros ahora es aparador, mueble para poder meter la ropa y la mercadería porque tenemos todo en bolsa y en piso. La ayuda de ellos es una alegría bárbara, gracias chicos, son todos un amor. Porque si no estuvieran ellos, hoy mis nietos recibieron el PAF, son las dos asmáticas, yo recibí remedios, vacunas, estoy con problemas de bronquios, vacunas, me dieron hepatitis, todas esas cosas. Y bueno, tengo problemas con, como toda familia, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que tenemos vida. Y ojalá que mi perro Blue, un Rosweiler hermoso, que lo cree chiquitito, que aparezca. Gracias a todos los chicos que se merecen un aplauso. Todos.